hola buenas bienvenidos al canal de nuevo donde vamos a subir otro vídeo de la hot set con rude vale este es su mapa vale su resto y bueno ya me estuvo comentando que va a saltar el sur ya se va a empezar a ver si tiene barquitos ya se va a con armar vale muy bien pues nada se va a plantar aquí ya muy bien va por faena como tiene que ser vale vamos a ver cómo va de estadísticas militar bajo financiar bajo pero bueno subió en producción popularidad y el ranking va en número posición número 20 fijaros no perdió ninguna región y perdió una tropa ganó 10 batallas libró 12 batallas si perdió dos solo deben ser batallas automáticas de la y contra barcos cosas así capturó cuatro regiones y reclutó 24 unidades muy bien muy bien sergio vamos a pasar tú este grito esto es algo fuerte a ver qué pasó aquí me dieron un general perfecto los orcos han hecho una cruzada declarado guapísimo muy bien pues nada vamos a quitar el outdoor no sé dónde está outdoor pero bueno vamos a ver el ranking mío 28 de militar financiar 20 caray pues tengo bien de pasta y voy el número 20 joder producción el 13 poblada 21 y ranking 28 muy bastante mal de ranking pero bueno no pasa nada he hecho una misión perfecto me han dado de esto me imagino pues no al torf se ha dejado la cruzada aquí la información están en guerra talave clama pire con si esto se han declarado la alianza vale muy bien bueno aquí ya más o menos ya tengo lo que quiero hacer esto hay que llevarlo a reparar todo perfecto no me toca batalla en este en este turno no me toca batalla no sube ni para atrás el cabrón si quería ir con este quería irme para aquí vale aquí dos turnos voy a esperar paso de andar ahí asaltando y perdiendo esto vale aquí he hecho ya barracas nuevas fijaros que yo puedo hacer un montón de unidades y vamos a construir ahora unos establos de la hostia para hacer los carros que bien que bien sí 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 me apetece perfecto pilar de screaming pilar vamos a hacer un leather trainer vamos a hacer blacksmith que me salgan tropas aquí con muy buena defensa hall of blood este es como voy de vale bien voy bien de cultura así que bueno ahora va a hacer algo así así vamos a hacer esto para ver a crecimiento y se me hace antes grande la ciudad perdón que más vamos a construir a karak bin pues las ciudades son grandes de cojones muy bien tengo que mejorar la religión pues venga aquí estoy construyendo ya muy bien unas barraquitas muy bien nada que empezar a hacer ejércitos por aquí ¿no? uff cuatro mil que caros son Dios mío y aquí es que claro no puedo hacer muchos ejércitos tochos aquí siete turnos quiero reparar la unidad a ver quiero reparar esta unidad a la barreros no sé si puedo hacer a la barreros una y una vale puedo reparar así que puedo construir dos de estos aquí no puedo hacer unidad este alito bueno pasa nada venga tengo hambre la verdad que esto es una zona un poco rara bueno voy a ver ay mira puedo hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer ejército estoy un poquito parado de ejército estoy defendiendo mucho de perdón uff ahora ay mira esto lo puedo reparar esperad 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 me he precipitado un poco ¿qué harías que nos harías? ¿qué harías que nos harías? siguiente turno vale perfecto muy bien aquí estoy haciendo un muy buen ejército vamos a bajar este para abajo parece ridículo el número de caballo si tiene este pero bueno da igual vale creo que vamos bastante bien así que poco más hay que hacer este turno chicos vale así que ya lo voy a dejar aquí y en dos turnos ya esta ciudad será nuestra y vamos a intentar meternos dirección Kislev o aquí la verdad que no sé muy bien para dónde ir bueno ya veremos bueno espero que os esté gustando chicos y bueno voy a pasar el turno a Sergio ahora muchas gracias hola muy buenas bienvenidos de nuevo al otro turnito de la hot set que ahora mismo estamos bueno este es el 26 por parte de Sergio pero bueno ya vamos para el 27 ahora al pasar turno podéis ver Sergio ya ha desembarcado aquí y esto es territorio del caos ¿será? sí muy bien muy bien como podéis ver Sergio desembarcado ya se está va fuerte va fuerte como tiene que ser aquí se han hecho unos rebeldes una poca cosa venga vamos a pasar turno a ver cómo va de clasificación muy bien estamos subiendo él también yo también muy bien muy bien bueno venga vamos a empezar aquí voy a curar mis tropas de nuevo caray caro pues nada no hay problema estos están ya bien estos vamos a volver nada va a ser un turno tranquilo probablemente claro Sergio a 21 yo el 26 esto es ahora probablemente al pasar turno Sergio me van a atacar así que perfecto como soy yo el que lo voy a ver o sea que podré jugar que hacen aquí al revés es una locura pero yo no sé dónde cojones están las cosas tío veis que locura tío estoy más encerrado aquí mira este subió dos de golpe tío sí señor tengo un momento en el que suben mucho este subió dos de golpe así que bueno está ganando bastante pasta estoy bastante forrado no os voy a mentir estoy construyendo en todos los lados sí dice esto sí muy bien tropas a ver aquí tengo perritos de estos me gusta aquí de momento no estoy construyendo más que crecimiento de cultura de acuerdo aquí tengo uno muy buen ejército realmente les machacaría ya pero vamos a esperar a que salgan ellos para minimizar bajas y pasar al siguiente saldo el caos joder tío que zona más jodida macho voy a atacar los enanos del caos aunque bueno con este ejército de aquí ogros a lo mejor me voy a arriesgar con los ogros tío nada pues nada este turno vamos a dejarlo así no tengo misiones perfecto vamos a dejar así venga esto está construyendo unas barracas perfecto esto lo vamos a bajar para aquí no puedo hacer otra de un futuro es dios mío tío bueno hasta aquí el turno de hoy chicos es el turno 27 como podéis ver así que bueno 27 por nargel venga muchas gracias gente